¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra nueva serie de Spore! ¡Gente, en primer lugar, como siempre, os digo mil gracias por el apoyo y la cantidad de likes y la cantidad de comentarios bonitos que estáis dejando en los comentarios! ¡Gracias de corazón! Espero que sigáis así. Estáis ayudando muchísimo a que la serie se comparta, que la serie se comparta más aún. ¡Joder, no me salía la siguiente palabra! ¡Que la serie se difunda eso! ¡Esa era la palabra! ¡Esa era la palabra! ¡Así que muchas gracias a todos! ¡Y venga, vamos a continuar que tenemos que seguir la aventura de la humanidad con nuestros monitos! ¡Venga, gente! ¡Dios mío! ¡Aquí estamos ya con nuestro pequeño bichito listo y preparado para continuar su aventura evolutiva! ¡Oye, pero no nos des el culo, bicho! ¡No nos des el culo! ¡Ay, Dios! ¡Gente, recordamos que cazamos a un pícaro gigante! ¡Madre mía! ¡Empieza bien la humanidad, eh! ¡Cazando a una de las criaturas más evolucionadas! ¡Era como un pato humano mutante! ¡Mirad las garras que tenía! ¡Mirad las zarpas también! ¡Y bueno, la cabeza de pato, que eso ya era menos, un poco menos intimidante, la verdad! ¡Y venga, vamos a continuar! Ya me habéis dicho, gente, me habéis dicho un montón de veces que nuestro anterior bicho al mono se pareció a un ornitorrinco. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. ¡Madre! Y hay aquí bichos de 63 de vida, de verdad. ¿Pero estos bichos de dónde salen? ¿Pero por qué estamos en una zona tan peligrosa? Yo quiero una zona más tranquilita, por favor, que soy un mono. ¡Dame un bosque! ¡Voy al bosque! ¡Voy al bosque que ahí me puedo subir a un árbol! No me voy a llevar a un bicho de estos porque creo que no podré hacer mi amigo suyo. Necesito a la manada. Necesito a la tribu, al amo de las bestias. Necesito usar eso. Pero bueno, gente, otra cosita que me estáis poniendo en los comentarios es que no me dé tanto apuro con guardar. Que hay un mod que guardo automáticamente. ¡Lo tengo instalado, gente! Pero no sé cómo chusca. ¡Ay! Me habéis dicho, tú a ti te estás volviendo, loco, con guardar. Te vas a volver, loco. ¡Instala un mod! ¡Lo tengo, gente! Pero no sé cómo chusca. ¡Oh! ¡Mira! ¡Nos han dado pelo nuevo! ¡Bien! ¡Guay! ¡Bien! Eso va a ser bueno. Aquí hay como unas mantis. Como unas mantis humanas que tienen 50 de vida cada una. Y yo soy un mono con 20 de vida. No voy a aguantar ni un microsegundo ante estos bichos. Lo que voy a hacer, ¿sabéis lo que es, gente? Allí hay otro bicho con 40 de vida. Nada más y nada menos. Lo que voy a hacer es intentar volver un poco atrás. Y vamos a intentar hacernos amigos y enemigos de criaturas un poco más débiles, ¿no? A ver, compañero. ¿Te vienes conmigo, por favor? Necesito un poquito de ayuda. Necesito un poquito de ayuda. Venid conmigo, amigos. Venid conmigo. Necesito otro monito en mi equipo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, bichito! A ver, ¿eso qué es? ¿Una pose? ¡Ah, no, no, no! Creo que lo he hecho mal. Era encanto, era encanto. Lo siento, amigo. Venga, otra vez, otra vez. Otra vez. No te puedo caer de mala leche, hombre. Lo siento, lo siento. A ver, eso sí. Hacemos un encanto. Y se viene con nosotros. Venga, ya tenemos dos monitos, gente. Y ahora vamos a ir un poco hacia el sur del planeta. Jo, es que mi familia, de verdad, se movió y se movió a la zona más peligrosa del mundo. Esto no es supervivencia ni es nada. También me habéis dicho que somos mamíferos, supuestamente. Éramos mamíferos y somos monitos y estamos poniendo huevos, ¿no? Que no tiene mucho sentido la historia. Sí, ya lo sé, gente. Si no va a ser esto 100%, pero vamos a intentar que sea lo más parecido posible. Yo voy a intentarlo con todo mi corazón, pero tranquilos que 100% igual a la historia evolutiva humana no va a ser. ¿Por qué? Porque tampoco tengo yo tantos conocimientos de nada. Que no soy científico, por favor. Ay, Dios mío. Vale, nos movemos hacia el sur. Y lo único que encuentro son criaturas con mala leche. Y 50 de vida. Y 30 de vida. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a llamar a mi equipo. A mi equipo. Y un momentito. ¿Qué nos tocaba ahora? ¿Qué nos tocaba ahora? Lo último que hicimos fue matar a un pícaro. Esto dio un bajón espectacular. Yo creo que tenemos que seguir matando para dar otro bajoncito. Y luego intentar, intentar, intentar hacernos amigos de alguien. Porque el pícaro, mirad el bajón que ha dado esto. ¡Bumba! Se ha bajado hasta la mitad. Dios mío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué guay! A ver, a ver, a ver... Aquí hay unas criaturas un poco raras. Aquí hay unos bichos que son como... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué narices es esto, gente? No se merece la extinción esta cosa. No se merece la extinción esta cosa. Dios mío. Dios mío. A ver, allí hay... Allí hay otros monos. Allí hay como otros monitos. ¡Qué cosas más raras! Ahí hay un bicho con 50 de vida y una mala leche increíble. Vamos a intentar alejarnos de él para poder sobrevivir en paz y tranquilidad y armonía. Allí hay otros bichos con 38 de vida. Vamos a acercarnos. A ver si vemos alguno solito. Que lo que hay que hacer es cazar. Monitos, hijos míos, estáis preparados, ¿no? Estas criaturas... ¡Mira, se van! ¡Justo se van! Estas criaturas están listas. ¡Uy! ¡Son cochinos! ¡Son cochinos! La humanidad toda la vida... Bueno, se ha hecho amiga de los cochinos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos amigos suyos? ¿Tienen cara de buena gente? La humanidad se ha hecho amigo de los cerditos. ¡Mira! Me han dado las patas. Las patas de humano. La siguiente. ¡Bien! Eso nos va a venir genial. Vale, pues me voy a hacer amigo de los cochinos. A ver si puedo. Venga. Y... Pues eso. Como si en un futuro los domásemos, ¿no? ¡Vamos, mis cerditos! ¡Venga! Yo voy a hacerme amigo vuestro. ¡Ay, Dios! Cuidado. ¡Un canto! ¡Ay! Vale, tenemos canto. Bien, bien, bien. El canto lo equiparamos. El canto lo equiparamos. Eso que es... Una pose. ¡Ah, no, no! El encanto, tío. Lo he hecho mal. Perdón, cerditos. Perdón. ¡Joder! De verdad. Qué manco soy. Pido disculpas, gente. ¡Ay! Y con el canto no llego. Es que todavía soy un poco lerdito. Soy un poco lerdito. ¡Ay! ¿Se enfadan conmigo? ¡Maldita sea! Otra vez, otra vez. Lo siento. Un intento más. Un intento más, amigo. Es que... ¡Joder! De verdad. Me lío un poco con el encanto y la pose. A ver. Primero. ¡Canto! Bien. Con eso. Con eso yo creo que los equiparamos, ¿eh? Un canto. Y ahora encanto. ¡Ah! Ellos tienen muchísimo más encanto que yo, tío. Tienen muchísimo más encanto que yo. No voy a poder. No voy a poder. No voy a poder hacerme amigo de los cerditos. ¡No! Bueno, gente. La humanidad, ¿sabéis qué ha hecho? Comer cerdos. Así que vamos a liarnos a puñetazos. ¡No! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Que me muerden! ¡Dios! ¡Vaya daño que tienen! ¡Mátalos, mis monos! ¡Mátalos! ¡Mátalos a ese cochino! ¡Mátalos a ese cochino! ¡Cuidado! ¡Me están matando! ¡Me están matando! ¡Mata a ese cochino! ¡Bien! ¡Ha muerto uno! ¡Ahora retirada! ¡Retirada! ¡Bien! ¡Me han dado un pie humano! ¡Esos cochinos! ¡Me han dado un pie humano! ¡Familia! ¡Corred, monitos míos! ¡Corred! ¡Que vienen los cochinos a matarnos! ¡Espérate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto va a ser complicado. Necesito... ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Estamos vivos! ¡Estamos todos vivos! ¡Estamos todos vivos! ¡Un momentito! ¡Vamos a ir aquí que tenemos amigos! ¡Vamos a ir aquí que tenemos amigos! ¡Cuidado! ¿Dónde está mi amigo el mono? ¡Se lo han cargado, tío! ¡No! ¡No! ¡Se han cargado a mi amigo el mono! ¡Es que no puede ser! ¡No puede ser! ¡Anda! Estos son mis amigos también. ¡Compañero! ¿Te vienes conmigo? Necesito un poquito de ayuda. Aunque no tengas nada de daño, tenemos que cazar cochinos. Tenemos que cazar cochinos. Gente, la humanidad siempre ha cazado jabalíes. Ha cazado cerdos. Bueno, al final se ha hecho amigos suyo porque los ha domado y los ha usado como criadero. ¡No! ¡Mira! ¡Ahí tenemos a un amigo bonito muerto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pobrecito mío! A ver, aquí hay otro alfa. Aquí hay otro alfa. Vamos a por él. ¡Qué pena no tener la carga! ¡Qué pena no tener la carga! ¡Hola, tarditos! ¡Venga! ¡A matar! ¡Toma! ¡Toma, palo! ¡Toma, golpe! ¡Toma! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! Mira, por lo menos mi bicho hace que el cochino se entretenga. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con mi otro mono! ¡Eh, eh, eh! ¡Que este se va! ¡Que este se va! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Te destrozo a palos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Y dale un buen palo! ¡Dale un buen guantazo! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado, cuidado! Entre dos no. Entre dos no. ¡No! ¡Me han matado a mi otro mono! ¡Oye, tío! ¿Pero qué pasa? ¡Me están matando! ¡Cuidado! ¡Nos movemos en esa dirección, mi monito! ¡Ay! ¡Tenemos invisibles! Tenemos... ¡Mira, mira, mira! ¡Me ha perdido de vista, eh! ¡Me ha perdido de vista! ¡El cochino asesino! ¡No me ve! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Ahora, supuestamente, soy invisible. Aunque, bueno, no muy invisible, pero... ¡Ay, Dios santo! Es que esto es muy difícil, gente. Esto es muy complicado. A ver. Este es nuestro nido original. ¿Tendría aquí algún compañero? ¿Algún amigo? Creo que debería, ¿no? Debería tener aquí algún monito. ¡Hola, monitos! ¡Hijos míos! ¿Estáis aquí? Y, bueno, por lo menos me curo un poco. ¡Ay! ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a llevarme un palo. Voy a llevarme un palo. Y con este palo me haré el general de un ejército. Comandaré tropas. Y destruiré a todos mis enemigos. Esto me da la capacidad de tener aliados. A ver, a ver, a ver. ¿Pero es que el palo no lo puedo usar para pegar? ¡Oh, sí! ¡Es que no lo sé, tío! ¡No lo sé! A ver, un momento. Cuidado que aquí hay bichos. ¿Quién se está pegando con quién? Aquí hay alguien que se está pegando con alguien. Estoy escuchando peleas y batallas. Estamos en medio de la noche. Estamos solos. Y tenemos que cazar a un cerdo, gente. Esto decidirá... Espera, voy a guardar la partida a ver si pasa cualquier cosa. Esto decidirá el futuro de la humanidad. Un hombre contra un cochino, gente. ¡Mira! Ahí se están pegando. Oye, pues puedo ir. Puedo ir y pegarle a ese. Vamos. Ahí, mira, mira, mira. Hurtadillas. Modo sigilo. Modo sigilo activado. ¡Joé! Es que están todos los cochinos juntos en manada, tío. Están todos los cochinitos juntos en manada. Ay, ¿dónde hay un alfa? ¿Dónde hay un alfa que le voy a...? O voy a por el pequeñajo. ¡Ay, Dios! El pequeñajo. ¡Toma! ¡Le tiro un palo! ¡Le tiro un palo! ¡Ay, no le he dado! ¡Le puedo tirar el palo, tío! ¡Le puedo tirar el palo! Espérate que voy en modo sigilo. Voy en modo sigilo. ¡Toma! ¡Te tiro el palo! ¡Y se ha empabado muchísimo! ¡Se ha empabado muchísimo! ¡Y ahora te mato! ¡Te mato! ¡Vamos! 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 Antes de que venga todo... ¡No! ¡Cuidado que viene grande! ¡Que viene grande! ¡Me está detectando! ¡Me han detectado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me están pegando muy fuerte! ¡Me están pegando muy fuerte! ¡Me van a matar! ¡Eh! ¡Retirada! 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 ¡Ay! ¡No vamos al nido! ¡No vamos al nido! ¡Maldita sea! ¡Estoy ya muy harto, eh! ¡Estoy ya muy harto! ¡Cuidado! ¡Me sigue una jauría de cerdos! ¡Dios mío! ¡No! ¡Pero no te pares! ¡No te pares! ¡Continúa! ¿Qué tenemos aquí? ¡Madre mía! Si es que tampoco tenemos sprint No tenemos nada Si es que con estas patitas Tampoco podemos correr mucho Deberíamos poder correr un poquitín ¡Ah! ¡Familia! ¡Ayúdame! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que me comen los cochinos! ¡No! La humanidad no puede ser devorada por cerdos Son los cerdos los que son devorados por la humanidad ¡Hombre! ¡Esto no es la historia como bien me la contaron! ¡Corre, monito! ¡Corre! ¡Que me persiguen los cochinos! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Cúrate! ¡Cúrate, por favor! ¡Cúrate! ¡No! ¡Es que sí estoy en peligro! ¡No puedo curarme! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Hurtadillas! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora me pongo en sigilo! ¡Y los cochinos no me ven! ¡Ay, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Creo que no me ven! ¡Creo que no me ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Creo que me han visto! ¡Pero no me han visto! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Mosquitos mutantes! ¡Ayudad! ¡Ayudad! ¡A la humanidad! ¡Y que caiga la plaga sobre ese cerdo! ¡Mira cómo huyen! ¡Mira cómo huyen de un ejército de mosquitos que transmiten enfermedades! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mata a ese cerdo! ¡Mátalo! ¡Vamos, equipo! ¡Venga! ¡Ay, pero no me dejan avanzar! ¡No me dejan avanzar para darle un mordisco! ¡Están cagados de miedo! ¡Están cagados de miedo! ¡No, espérate! ¡Voy, me cargo a este! ¡Me da igual! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo a ese cochino! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Estos tíos también son amigos! ¡Venga! ¡Pues amigos! ¡Os necesito, por favor! ¡Os necesito conmigo! ¡Tengo que cazar a un cerdo más! ¡Esta es la batalla! ¡La batalla de la humanidad! ¡Ay, Dios! ¡El hombre contra el cerdo! ¡Compañero! ¡Vente conmigo! ¡Es lo que tiene también! ¡Hacer amigos y enemigos en todas partes del mundo! ¡Como ha hecho la humanidad! ¿No? ¡Que, bueno! ¡Pues es lo que tiene! ¡Que podemos tener amigos! ¡Pero también enemigos por todo el mundo! ¡Y en cualquier parte podemos hacer un aliado! ¡Y en cualquier parte pues también podemos hacer un enemigo! ¿Dónde estaban los cochinos? Creo que estaban por aquí. Estaban al lado de esas montañas. Esta es la batalla de la humanidad contra los cerdos. Veremos a ver en el pasado, en el pasado primitivo, gente. Tuvo que haber una pelea de humanos contra cerdos. Y esta fue la pelea. La cual... ¡Uy! ¿Me acaban de matar a un amigo? ¡Ay, Dios! Creo que lo han matado. ¡No! ¡Esperad, mosquitos! ¡Aguantad un poco! ¡Que los cochinos están aquí! ¡No os vayáis que me muero! ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Hay que matar a uno más! ¡Hay que matar a uno más mis mosquitos! Voy en modo sigilo. Voy en modo sigilo. ¡Mirad! ¡Aquí hay una cría! ¡Aquí hay una cría! ¡A matarlo! ¡A matarlo! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Pero mosquitos! ¡No os vayáis! ¡Porque los mosquitos siempre se van en los momentos más importantes! ¡Cuidado que vienen todos los cerdos! ¡Venga! ¡Matamos a este pequeño y los extinguimos! ¡Vamos! 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 ¡Y matar a los cerdos! Me da una capacidad cerebral superior para domarlos, dominarlos y, por supuesto, ser un pro de la vida. ¡Bien, mi monito! ¡Qué grande, por Dios! ¡Qué grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Tanto ADN se te ha subido a la cabeza. Tu cerebro extra grande implica que puedes añadir una tercera criatura a la manada. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡De verdad, gente! ¡Bien! ¡Ahora tenemos 40 de vida! ¡Ahora! ¡Puf! ¡Deberíamos evolucionar pronto a ver qué! ¡Vale! Estamos justo en la mitad habiendo matado a los cerditos. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Deberíamos evolucionar pronto y añadirnos algún detallito! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que van adando por ahí, tío? ¿Qué es eso que van adando por ahí? Oye, pero... Pero no se supone que ahí en el río está el monstruo marino. ¡Ay, Dios! Voy a comerme otro cacho de cochino que está muy rico. Está muy rico un filetito de lomo de cerdón. ¡Ay, ay, ay! Vale, perfecto. La humanidad, como siempre, omnívora, ¿eh? Hay que comer carne porque si no, no tenemos... Si no hubiésemos comido carne, no hubiésemos tenido las suficientes proteínas y la suficiente energía cerebral como para evolucionar, gente. Y la carne ha sido... Y la carne y sobre todo cocinarla ha sido un periodo, un proceso importantísimo en la evolución humana. Así que... Vale. De momento, de momento, esos cocodrilos gigantes... Vamos... Mira, si la humanidad encuentra un cocodrilo gigante, yo creo que de momento lo deja de lado, ¿eh? De momento lo deja de lado. Pero aquí hay una piedra. Aquí hay una piedra que podemos agarrar. ¿Y si le tiro una piedra a un cocodrilo, gente? Si le tiro una piedra a un cocodrilo, ¿qué pasa? Un momentito. Voy en modo sigilo. Hurtadillas. Ah, mira, ahí hay un cocodrilo. Ahí hay un cocodrilo. ¡Toma, piedra, bobo! Y ahora me voy. ¡Ay, se ha quedado mareado, tío! Se ha quedado... Mira, le han salido estrellitas en la cabeza del gorronazo que le he metido. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Ay, Dios! Y mucho cuidado con todas estas criaturas, tío. Mucho cuidado con todas estas criaturas. Lo siguiente que tengo que hacer es intentar hacerme amigo de alguien, gente. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer también es traer a otro monstruo. Y en el siguiente episodio tenemos que digevolucionar. Pero es que tampoco estoy encontrando muchísimas, muchísimas partes. Todas las partes están metidas en zonas de criaturas carnívoras. ¿Sabéis lo que puedo hacer? ¿Sabéis lo que puedo hacer? Hacerme amigo de algún cocodrilo o alguna cosa así. Cuidado, estos son amigos. Estos son amigos. Sí, hay una criatura que se los está comiendo vivos. Se los está comiendo vivos. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Hola! ¡Ay, yo me voy, yo me voy! La humanidad también. Bueno, pues tiene su punto de cobardía, gente. Y se ve un bicho gigante con una boca monstruosa que está devorando a sus amigos. Pues dice, mira, yo me voy para mi casa. Y ya, pues al día siguiente que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Venga, vamos aquí. A ver, tenemos aquí a un amigo que va a morir muy pronto. Y vamos a llevarnos a un monito con nosotros. A un par de ellos. Venga, monito mío. Eso es una pose. ¡Ole! Bien, vamos, vamos, mi nuevo humano que vamos a hacer muy pronto otra DJ evolución espectacular. Y nuestro siguiente paso es intentar hacernos amigos de, 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 de... ¡Uy, Dios! Y si intento... Voy a guardar la partida, gente, que vamos muy bien. Hemos tenido nuestra guerra mortal final fatal contra los cochinos. Y ha ganado la humanidad. Y ahora vamos a intentar hacernos amigos de algún bicho poderoso, tío. Golpurgo. ¿Qué es esto? Vamos a ir. Son neutrales. Aunque cuidado porque aquí hay muchos bichos carnívoros y están en guerra con los cocodrilos. Vale, claramente, claramente... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se están pegando con los cocodrilos. Los cocodrilos les están intentando atacar. Lo que pasa es que no voy a tener la suficiente fuerza y la suficiente habilidad. ¡Ay, qué chulos! Tienen como... ¡Ay, no! ¡Mata a ese cocodrilo! ¡A ver! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Son capaces de matar a un cocodrilo! ¡Dios mío! Quizá sí que nos vendría muy... ¡Madre, pero sí tiene 60 de vida! Es que... Y tiene las manos y los pies de humano también al 100%. Contra esto no voy a poder hacerme amigo, ni voy a poder hacer nada. ¡Uy, espera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¿Eso qué es? Encanto, ¿no? ¡Madre, madre! Creo que no puedo, ¿eh? Pero si llamo a mi ejército de moscas... ¡A lo mejor sí que puedo, gente! Necesito un amigo fuerte. Necesito un amigo poderoso. ¡Mira el tío cómo baila! ¡Ole, ole! Pero si tiene unas patas ya con un baile... ¡Al máximo, tío! ¡Madre, de verdad! ¡Necesito el poder del amo de las bestias! ¡No, mis mosquitos! ¡Venid! ¡Ay, Dios! ¿Quién viene ahora? ¿Los furbis del demonio? ¡Ay, sí! ¡Son furbis del demonio! ¡Dios mío! ¿Pero qué son estas criaturas, tío? ¿Pero qué son estos bichos? ¿De verdad? ¡Ay! ¡Qué mal yuyo da! A ver, ¿dónde está el alfa, amigo, compañero? ¡Ahora tengo furbis! ¡Ahora tengo un ejército de furbis que con mirarte a los ojos te hipnotizan! A ver si eres capaz ahora de soportar el poder de mi amistad. ¡Venga, bichos! ¡Madre! ¡Mira los furbis cómo cantan, tío! ¡Ay, Dios santo! ¡Dios santo! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso el poder de un furbi, eh! ¡Lo que pueda hacer! ¡Vamos! ¡Me dan otra boca de primate! ¡Dios mío! Ya nos hemos hecho, amigo, de uno. Vamos a por el otro alfa que está aquí antes de que se vayan los furbis mutantes alienígenas. ¡Venga, compañero! ¡No me dejan pasar a los furbis! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, amigo! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Míralo el tío cómo baila! ¡A ver qué está haciendo! ¡Canto! ¡Pues mi canto con los furbis! ¡Madre! ¡Pero que ha llegado! ¡Pero que ha llegado en un segundo al final! ¡Bien! ¡Me han dado sus pies! ¡Sus pies! ¡Son pies humanos! ¡Con el máximo de velocidad y el máximo de baile! ¡Y eso sí que nos va a ayudar, gente! ¡Y ahora vamos a hacernos amigos de este! ¡Cuidado antes de que se vayan los furbis! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Necesito un amigo que sea lo suficientemente fuerte como para defenderme! ¡Venga, todos los furbis a bailar, hijos míos! ¡Dale un baile! ¡Ay, no! ¡No me ha gustado! ¡Pero me da igual! ¡Me da igual! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado que viene ese bicho a matarnos! ¡Viene ese bicho a matarnos! ¡Bien! ¡Nos hacemos amigos! ¡Y ahora, compañeros míos! ¡Defendednos de esas criaturas! ¡Hay que matarlos! ¡Hay que matarlos! ¡No! ¡Los furbis se van! ¡Los furbis se van! ¡A ver si me ayudan mis amigos! ¡Toma! ¡Esto es un gusano insecto asesino psicópata! ¡Vamos, amigos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahí tenemos un alfa! ¡Esto nos da otra pieza! ¡Perfecto! ¡Y aquí, cuidado! ¡Vamos! ¡Le pegamos! ¡Lo matamos! ¡Vamos, mis bichitos! ¡Venga! ¡Extinguimos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Aquí hay otro alfa! ¡Esto nos va a dar otra pieza! ¡Esto nos va a dar otra pieza muy valiosa! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Me van a matar a un mono! ¡Oye! ¡Amigos! ¡Pero por favor! ¡Que me he hecho amigo de vosotros para que me defendáis! ¡Aquí no me defiende nadie, tío! ¡Aquí hay otro alfa! ¡Vamos, amigos! ¡Ayúdame! ¡Aquí me falta un mono que no está haciendo nada! ¡Y mis amigos no valen para nada, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Hay que cazar uno más! ¡Están huyendo! ¡Están huyendo! ¡Hay que extinguirlos! ¡Hay que extinguirlos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí hay otro alfa! ¡Sí, aquí hay otro alfa! ¡A por él! ¡A matarlo! ¡Vamos! ¡Al macholo! ¿Se llama macholo? ¡Hay que matar al macholo para que nos dé más piecitas más fuertes! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Bien! ¡Oh! ¡Me han dado más pelo! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Estoy escuchando la nave alienígena! ¡Voy a guardar la partida por si me abducen! ¡Bien, gente! ¡Lo estábamos haciendo muy bien! ¡La guerra contra los cerdos! ¡Nos hemos hecho amigos! ¡Mira! ¡Ahí está la nave! ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a decirle a este compañero que se puede ir para casa. ¡Cuidado! ¡No! ¡Han abducido a uno de mis amigos! ¡De mis nuevos amigos! ¡Los golpurgos! ¡Ay, Dios santo de mi vida! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No puedo decirle a mi amigo que se vaya! ¡Joder! Es que a veces el ratón funciona un poco mal con los mods, tío. ¡Cuidado con la nave que está por ahí! ¡Están todos madres! ¡Están todos en caos total, gente! ¡En caos total! ¡Yo me voy a ir a mi casa! ¡Yo me voy a ir a mi nido! ¡Ay! ¡Ha atucido a alguien! ¡No lo sé! ¡He visto la sombra justo encima mío! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Seguro que está estudiando la humanidad! ¡No, nave! ¡Nave del demonio! ¡Nave del demonio! ¡Vete de aquí! ¡Te lo imploro! ¡Te lo imploro! ¡Yo solo quiero ir a mi casa! ¡A mi nido! ¡A lo mejor los estamos guiando! ¡Ay! ¡A nuestra casa para que se lleven a nuestros monitos! ¡Wow! ¡Vale! Ese sonido quiere decir que ha activado el hiperespocio y se ha pirado. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Vale, gente! Pues hoy hemos tenido la guerra infernal contra los cochinos. ¡Y tenemos 523 puntos de ADN en el siguiente tocadilla evolucionar de nuevo para hacer un monito muchísimo más grande, muchísimo más poderoso y muchísimo más letal! Así que nada, gente, aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Spores. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Ya sabéis, como siempre, si queréis que continuemos la serie, solo tenéis que dejar un pequeño like y sin problema os traeré otro episodio ya mismo. Nada más, gente, como siempre, ya sabéis, compartidlo. Compartidlo, que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!